Una noticia lamentable, muere un hombre de 68 años al ser atropellado por el conductor de un taxi cuando cruzaba la calle en el sector del Colegio Cristo Rey en la capital. Tenemos toda la información con Marjorie Jarkin, veamos. De forma instantánea murió José Pérez Chavarría de 68 años tras ser catapultado por este taxi conducido por Moisés Hobson de 70 años quien aseguró que una camioneta le quitó la visibilidad cuando el ciudadano puso la calle en el sector del Colegio Cristo Rey 2, abajo. Él me cruzó, salió de un callejón, ahí estaba una camioneta parqueada y no lo pude capear. Yo frené, pero ya estaba montado en el accidente. ¿Ven qué velocidad? Yo estoy saliendo de ahí, de ese palito ahí, yo vengo de allá. Estoy saliendo de ahí. ¿Ven allá pasajeros? No, ya iba para la casa, andaba tomado. Dicen que es un tomador constitucionario, pero el problema es que la camioneta está parqueada y por eso yo no lo pude ver, porque está la camioneta ahí. Entonces él salió. Don Moisés lleva más de 40 años conduciendo y nunca se había visto involucrado en ningún accidente hasta el día de hoy. Agentes policiales del distrito 1 levantaban el croquis del accidente. ¿Él lo conocía? ¿No lo haría tomado esta foto? Sí, sí. ¿Él tenía, no tenía hijo, él? ¿Él solo tomaba? No, él solo tomaba, pero no molestaba ni ofendía a nadie, él. ¿Por qué se venía a cruzar? Ya iba para su casa, parece. Chepito, como era conocido el fallecido, era habitante del barrio Jorge Dimitroc. Su cuerpo sería remitido al Instituto de Medicina Legal. Con imágenes de Ronald Reyes para Acción 10, Marjorie Harkin.